Silvio Valencia, Silvio, gracias por venir, gracias por estar aquí en Teledeportes, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal Omar, Ricardo? Para mí es un gusto estar aquí y bueno, para decir toda mi verdad, han hablado todos, hablaron hasta, no sé, pues, faltaba que hablara el Papa, pero nadie me pidió una opinión a mí y creo que ustedes me la dan y bueno, me van a escuchar la verdad hoy en Teledeportes y decir todo el caso La Padula, hay gente que realmente digo yo, es fácil hablar, ¿no? La primera pregunta se cae de madura, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido ante esta revolución mediática? Yo me siento que muchos me han atacado, me siento que me han cortado las alas, me siento que defendí a una persona como La Padula que reitero, no quiere venir, me comuniqué con gente y dice, si en Perú todavía no llego, ¿cómo voy a estar en un país si no llego? Y hay problemas dentro de este ambiente, reitero, a mí me parece que entre colegas no se le puede pegar a La Padula y me parece que La Padula es un chico que cuando lo vi en el primer partido dijo, estoy ante la presencia de un jugador que es un goleador y goleador de aquellos, para mí es un muy buen jugador. ¿Por qué no vemos un poquito, un extracto, un resumen Silvio? Vamos, vamos. De lo que pasó hace unas semanas en tu programa de la radio que es un éxito y vamos a escuchar qué es lo que dijiste, también tuviste una polémica pero un tiempo antes con las mujeres. Sí, 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 pero vamos a escuchar y después comentamos. Las mujeres a vender zapayos, tamales, un desastre, las mujeres a vender frutas, pero en el fútbol. Jay del Flor, dedícate a la cocina. Pero no podemos estar dándole tiempo a alguien para que lo piense. ¿Quién es usted para decirle eso a La Padula? La Padula es un hombre que en Italia se ha hecho un nombre. Y usted alegremente no puede salir a decirle, La Padula no juega. Usted le está faltando el respeto a La Padula. La Padula juega en Europa. Usted nunca jugó en Europa. Y ni va a jugar en Europa. Respete a La Padula. No sé ni quién es usted. Yo tampoco, no sé quién es usted. Usted ya está acabando su carrera futbolística. Señor, respétenlo a La Padula. Fue a provincias a rogarle a un par de equipos. Contrátenme, contrátenme, por favor. La Padula es más jugador que usted. No, no, porque respételo a La Padula. Respételo a La Padula. ¿Te reafirmas en todo? Uno a veces se me va apasionado. Sí, sí, yo no, 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 obviamente ahora veo las imágenes y obviamente en algunas cosas fui descortés con Fano. Decir que Fano no lo conoce nadie, ahí estuve, como se dice, un poco calentó, molesto. Lo que me indignó es que leí una página de internet donde decía, Fano, le estamos rogando a La Padula. Yo les pregunto a ustedes, Gareca ha dicho algo, que La Padula se le está rogando, nadie. ¿Quién es Fano? Pregunto yo para decir que La Padula se le ruega. Es un colega de profesión. Entre colegas, entre Fano y La Padula son colegas, nadie le ruega a nadie. En el fondo podemos coincidir contigo. Claro, la forma. En la forma, un poquito con Fano. No, no, sí, sí. ¿Quién te conoce? No, no, no. ¿Quién eres tú? Ha fracasado en Colombia. O sea, yo escuchaba la cinta y... Sí, 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 no, ahí sí totalmente equivocado estoy. Y también el tema de las mujeres, ¿no? Lo de Chedier Flores, que se vayan a comprar zapallos, que se vayan a vender tamaños. Ahí ofrezco disculpas a las mujeres, yo creo que vengo yo de una linda mujer provinciana, tengo una hija, una esposa y yo tengo que pedir, ofrecerla disculpas. Lo que pasa es que estuve en el partido entre Ayacucho y Laud y pitó mal y obviamente una tarde la tiene mal cualquiera. Me equivoqué, ofrezco las disculpas, yo creo que es de hombre reconocer. Yo creo que las mujeres merecen un respeto y yo creo que ahí totalmente equivocado y como digo, fui un bruto para decirlo en mi participación contra las mujeres. Pero en el tema de la Padula, sí, esos cienes que... Totalmente. Yo conversaba con gente muy cercana a la Padula y la Padula dice, con esta situación a Perú no voy. Ah, no quiere venir. No quiere venir. ¿Tienes informantes en Italia que te dicen que no quiere venir? No quiere venir. Me está pegando jugadores de la selección. ¿Quién le está pegando? Zambrano le pegó. Zambrano le pegó. Zambrano le pegó. ¿Quién es la Padula? Sí, sí, lo he leído. Después de lo tuyo salió a hablar de la Padula también. ¿Pero por qué hablamos de la Padula? ¿Pero qué otro jugador que tú sepas, Silvio, hay que decirlo? Hay varios. Está en contra de que llegue la Padula, que te conste. Hay varios, o sea, yo creo que hay varios jugadores en la volante también. Acá mismo en el programa. Por ejemplo, Roberto Chale dijo, no, no, no. El jugador es de la selección. Déjalo a Chale. ¿Quién es? Déjalo a Chale. Ya, el capítulo de Chale viene después. Pero ¿qué otro jugador de la selección que tú has escuchado? Que ya está usando un esfuerzo. Zambrano es uno. No han querido decir, pero hay varios que están, o sea, la Padula no le ruega a nadie. Hay que esperar a la Padula. O sea, es una decisión, es un muchacho que ha nacido allá, que no conoce el Perú y tiene que dar una respuesta que no la tiene que dar mañana. Eso hay que pensarlo. La Padula sabe que él ya firma por la Juventus. Tiene todo arreglado con la Juventus la Padula. No, 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 no. ¿Tiene todo arreglado? Podemos apostar que yo creo que no llega a la Juventus la Padula. No llega. Viste, resumen ahora de la Padula, lo que está jugando. Sí, sí, sí. Está en un, bueno. Está en un mal momento ahora, sí. Pero, ¿tienes tú la certeza de que la Padula va a firmar por Juventus? Yo tengo entendido que sí. Yo converso con gente muy allegada a la Padula y tiene casi todo arreglado con la Juventus. ¿En qué porcentaje ya está ya? En un 70% casi todo arreglado con la Juventus. ¿Y que lo convoque en Italia? ¿Tú crees que lo convoque en Italia? No, allí no. Pero él tiene la opción, como todos. Yo quiero que me convoque acá la mejor televisión. Y tengo esa opción. Déjenlo a la Padula. Pero no, dicen, decidan, decidan ya. Silvio, una pregunta. ¿Y tu situación laboral esto de haber sido de feliz? No, te metes en el tema laboral. ¿Qué te importa el tema laboral a ti? A mí me interesa. ¿Qué te importa el tema laboral? A mí claro que me interesa. Quiero saber que... ¿Quiere serruchar el piso y trabajar tú con la gente exitosa? No, cuéntanos. El despido fue medio Armani, ¿eh? El despido fue Armani. El aire, el aire. El hombre fue un trato brutal. ¿Te dijeron que sea ahí en cámara? El despido fue Armani o no fue Armani. No, 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 no fue Armani. Silvio. No, no, de verdad te lo digo. Silvio. El despido fue Armani. No, no, no. No, yo sentí que tenía que salir por todas estas cosas y he dado un paso al costado y estoy suspendido indefinidamente. ¿Has dado un paso al costado o te han votado en la radio? No, no me han votado. Yo me he dado un paso al costado. Pero el director te vota en el aire. Sí, sí. Y con el amigo Gonzalo te vota. ¡Chao! ¡Chao! Van al corte y ya no estás todo regreso. Gonzalo después fue autocrítico y él dijo que él debió intervenir antes en la mitad de la conversación. Pues lo he leído. Sí, lo he leído. Yo lo vi, me impactó. Y te vi, aparte, con los ojitos medio, un hombre duro, de carácter duro, que atacaba a Fano, que es un hombre de carácter, y te vi con los ojitos medio, medio... Lloroso, lloroso. Ir a la radio y apapacharte. Porque te vi así, pero era ya en internet que salió en todos los medios. ¿Cuál es la lección de esta historia? La lección de que hay que respetar al colega, de que me parece que no podemos entre jugadores decirle al otro qué es lo que vas a hacer. Reitero, la padula tiene una decisión difícil, que no sabe si va a jugar por Perú o por Italia. Y reitero, yo solamente comenté esa opción. Y con respecto a Fano, reitero, yo también le ofrezco la disculpa, me parece que Johan merece todo el respeto. Yo soy un tipo muy acalorado, apasionado. Esto a mí, cuando dicen, cuando entro a la cancha, me meto al 100%. Y eso es lo que le gusta a la gente de ti, como yo anuncié, cuando venías 50-50. 50 me decían, el sensei, el nuevo periodista de moda, el carroncho del... del periodismo deportivo. El otro 50 me decían, animal, ¿qué estás haciendo? Eres una bestia. Eres igual que él, pero alguien quiere saludarte, quiere conversar contigo en el teléfono. Buenas noches. Johan Fano está en el teléfono. Johan, gracias por contestarnos. Gracias por la correa que has tenido. Yo, cuando escuché esa charla tuya con Silvio, realmente pensé lo peor. ¿Cómo estás, Johan? No, primero, muy agradecido a ustedes por la gentileza. Y siempre para mí, ¿no? Ya por intermedio de todos los medios de comunicación, seguramente pues enteraron las diferencias que hubo entre el señor Valencia y mi persona. Por una posición o por un comentario adoptado por el jugador Lapadula, quien pues tiene todo el derecho, ¿no? Y como es de amplio conocimiento y habiéndose difundido por todos los medios periodísticos el posible interés que forme parte del seleccionado nacional, que es así como yo me llegué a enterar también porque la televisión, los periódicos y los comentarios que aparecían, yo también tuve el comentario sobre eso. Por eso en mi calidad de futbolista y de la información pública emití mi opinión, ¿no? Como cualquier persona o como cualquier jugador al que se le hubiera hecho una pregunta relacionada al tema, ¿no? Estás viendo a nuestro invitado de la jornada. Somos un programa generalmente conciliador, Johan, y creo que Silvio quiere hablar contigo. Sí, Johan, ¿cómo te va? Muy buenas noches desde aquí. Bueno, yo te ofrezco las disculpas correspondientes. Yo creo que en aquel momento fui muy irrespetuoso contigo. A mí me parece que es de hombre a veces reconocer, sabemos de tu categoría. Yo soy a veces un tipo muy frontal y creo que ese día me pasé de revoluciones. Desde aquí, un saludo hasta Cajamarca, te ofrezco las disculpas y reitero para seguir adelante. El que se equivocó fui yo y bueno, y creo que a veces es bueno reconocer, ¿no? No, señor Valencia, respecto al incidente, lo tomé no como tanto una falta de respeto porque usted también tiene el derecho de opinar o de tal vez no conocerme como lo manifestó, pero sí lo tomé como una falta de cortesía porque todos tenemos derecho de emitir una opinión y más aún cuando un periodista nos lo solicita. No es necesario, como usted lo manifestó en su momento, ser un jugador de Europa para pronunciarse o emitir una opinión, ya que se está faltando el respeto creo a todos los profesionales que juegan en América, a nivel nacional, acá en la primera, en la segunda o en la Copa Perú, porque creo que hacer diferencias entre los jugadores creo que solamente es polemizar o buscar polémica. Yo, cuando me tocó vestir la cazaquía a cualquier equipo, siempre le he defendido al 100%, como siempre lo he hecho, pero sobre todo cuando me tocó vestir cazaquía nacional, creo siempre he dado mi 200%, porque lo manifesté en su momento, es más, lo dije en su programa, la máxima aspiración de todo futbolista, de todo jugador, es decir, la cazaquía de la selección nacional, representar a su país es el máximo orgullo, defenderla es un honor y un privilegio, y eso para mí nunca ha sido un tema de tener un condicionante, creo que el sentir de todos los peruanos, durante la entrevista indiqué que ningún jugador puede condicionar la participación de una selección, porque hay que evaluar ciertos aspectos profesionales, como lo manifesté en su momento, esto no es un equipo de fútbol donde uno aspira a tener una mejor oferta, aspira a que le lleguen ofertas de un club grande, eso siempre va a ser la aspiración de todo jugador, pero cuando uno se le otorga la posibilidad al jugador de estar en una selección nacional, creo que para mí no debería existir ningún condicionante con respecto a ese tema. Sí, definitivamente, Johan, gracias por este enlace vía Skype, porque además tener la correa para dar la cara, yo estaba escuchando la entrevista, como le decía Silvio, ahora hace unos minutos, y se me ponía la piel de gallina cuando veía todo lo que te decía Silvio Valencia, caliente, como decirlo, por su forma, su forma de ser, que hay gente que le gusta, hay gente que lo ama, hay gente que lo odia, y eso en el periodismo y en la televisión es válido, porque las aguas, Steve y a Silvio generalmente no resultan en los medios, o hay un poquito también de, uno te sobrecargas un poquito más, sobreactuado, para también tener esa llegada con la gente. No, no, es que yo soy así, yo soy un tipo que a veces no comparto muchas cosas, justo venía escuchando, venía para llegar acá al canal y hablaban de filosofía en el fútbol, hablaban de reingeniería, yo le decía, Ricardo no, 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 que le encanta ese término, el fútbol hay que hablarlo en términos fácil, pero... Johan, ¿tú te sientes todavía en condiciones de estar en la selección peruana? Porque el año pasado decías que todavía te gustaría que te convoquen, ¿te sientes todavía como para poder vestir la camiseta blanca y roja? ¿La ilusión siempre va a existir Omar, siempre va a existir la ilusión, y mientras que uno se encuentra en la actividad, yo creo que todos pueden tener la posibilidad de vestir la cafequía nacional creo que eso ya dependerá de mi rendimiento dependerá de cómo me vaya en el club, donde estoy ahorita que es el UTC y seguramente luchar por esa posibilidad, pero yo siempre bien bien, tenemos lo más importante Johan para tratar de ir zanjando este tema, acepta las disculpas de Silvio a veces, bueno a veces las heridas cierran pero las cicatrices quedan acepta las disculpas de Silvio, es un tema zanjado, cerrado como lo dije en su momento, yo creo no lo tomé como una falta de respeto hay que tener, como se dice la suficiente capacidad para pedir disculpas yo las acepto porque no soy un tipo rencoroso, pero lo más importante es de que siempre respetemos la opinión todos los periodistas, todas las personas tenemos todo el derecho de opinar todos tenemos derecho a comentar y creo que lo más importante es el respeto al comentario o la opinión de una determinada persona bien, bueno el tema creo que es zanjado cerrado, bueno gracias Johan ya va a haber un momento seguramente para darnos un abrazo estrecharnos la mano porque reitero el fútbol es así, yo en este caso me equivoqué reitero, gracias por aceptar estas disculpas disculpas, eso te indica que eres una persona espectacular muy amable ¿no? de mi parte no, primero Omar agradecer a Teledeportes por esta gentileza que bueno que existieran muchos medios así para que haya, o para que exista la conciliación, de todas maneras quiero aprovechar tu canal para agradecer a todas las personas que mediante sus mensajes, sus llamadas colegas tuyos me hicieron sentir su apoyo y su respeto a ellos les quiero agradecer de corazón y seguramente como gente hay que me aprecia, seguramente a muchos no les gustaría, a muchos sí, pero lo más importante es de que, como te vuelvo a repetir agradecer a todas esas personas que en su momento me apoyaron agradecer a ti por la gentileza de la entrevista muy agradecido, que Dios los bendiga y que siempre sean los éxitos bien, gracias, gracias a Johan Fano bien, es de hombres también aceptar una charla tan acalorada una disculpa tan fácilmente y me parece que es un punto grande para ustedes para bueno, cuando me convocó Raúl para Ricardo, bueno, para ti en especial Omar, de poder venir y un poco aclarar este tema ¿te ha pasado con otro jugador o algo así? mucho, mucho, me ha pasado ¿con quién te has peleado peor que con Johan Fano? me peleé con Daniel Amet con Freddy Ames, Álvaro Barco bastante, varios ¿la peor fue esa con Johan? no, no, ha habido peores todavía ¿con quién ha sido la peor peleada? con el mexicano el delantero de Melgar ¿cuál de todos? el del Melgar, el mexicano, el delantero Fernández ¿qué le dijiste? le dije, no le mienta al país el colombiano, el colombiano ¿qué le dijiste? no le mienta al país ¿con jugadora? no, 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 pero dijo que la U se vino a tirar o sea, aquí a veces los jugadores es que las entrevistas se hacen muy blandas muy suaves y la gente quiere no solamente ¿coleguita ignorante? le dice a los compañeros también sí, a mis compañeros bruto, imbécil, idiota alguien al costado de la radio me dice Ricardo que le dice a Jan, a Jan, a mi colega yo creo que respeto guardan respeto yo creo que uno tiene como comunicador una obligación pedagógica sí, sí, sí yo creo que sí o sea, detener es importante yo creo que sí pero también uno tiene la obligación como comunicador es verdad, es verdad lo que dice Ricardo sino que a veces yo me apasiona y que les digo es que el fútbol esto lo comentamos porque aquí se habla como si estuviéramos en la esquina el que escucha hay que olvidarse que está la cámara adelante ¿me entiendes o no? eso es lo que yo digo si me están viendo mis amigos los editorialistas porque si estuviéramos en la esquina conversamos de fútbol no hay que hacer este es el fútbol el barrio el hablar oh este es malo este es el fútbol a mí a mí sí me parece que el fondo está mal mi punto de vista la forma déjame nunca puedo pensar y decir lo que pienso pero déjame hablar con Pablo yo la forma te estás equivocando pues brutos que el fondo está mal no la forma está mal el fondo está bien no ha dicho que el fondo está mal te estoy ayudando déjame hablar te estoy ayudando yo creo que el mensaje el mensaje que hiciera correcto a ti no te gusta como juega Fano para ti quizás fracasó para ti yo creo que no en Colombia no 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 pero en un país el fue goleador en Colombia donde hay tanta hipocresía Silvio donde nadie dice lo que piensa ese es el tema siempre te dan la mano y por atrás te meten el puñal ese es el tema tú eres el abanderado y los que dicen las cosas como piensan claro y a veces no coinciden muchas cosas seguro claro te van a matar por lo que estoy diciendo pero está bien y que respetas y podemos algunas cosas coincidir pero que se respete nada más yo no coincido con muchas cosas a veces con mis compañeros pero digo respeto o sea más allá de que tú tengas una posición yo tengo otra ya bruto imbécil idiota ya imagino que en los cortes comerciales en el programa de radio no no a veces le digo bueno de jugando pero no es a veces una broma ¿así les dices? bruto imbécil idiota? no 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 si si está grabado si a ver vamos no 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 lo vamos a sacar al aire pero hay gente que bruto bruto si yo me asusté me asusté coleguita ignorante al del costado si si mis coleguitas son a veces muy ignoran muchas cosas ¿qué te parece si te quedas un rato más con nosotros Silvio y vamos a repasar los partidos hay nota con Roberto ¿qué te parece viste el avance con Roberto? si ese tipo de periodismo yo le decía ¿cómo lo calificas? ¿de cuál? ese periodismo que damos por otro lado nosotros a mi me encanta ¿saben por qué? porque hacen cosas que no hacen los demás eso es importante mirar esas cosas de Roberto Martínez aquel chivolo que no sabe quién Roberto Martínez le dices aprende chivolo mira mira quién fue Roberto Martínez y le dan por otro lado la noticia yo también yo creo que hay un cerrucho por ahí no 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 me estoy cayendo me estoy cayendo me estoy cayendo vamos a la pausa y venimos junto a Silvio Valencia y nuestro invitado Ricardo Montoya con mucho más aquí chale fuimos a buscar a chale ¿qué pasa con chale? carla un crema hoy día le ganó 3 a 1 a la alianza atlético y es el único líder de Roberto Reyes no sabemos qué tiene Roberto no hay corazón como el mío linda baja amor baja con la pedalita con la pedalita con la pedalita con la pedalita con la pedalita